Música 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 ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Agua! ¡A ver, monitoreo de la guitarra! ¡Podale dicen! ¡Hacía un poquito, monitoreo de la tercera! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Pona la pareja, amigos, por la pareja, la cuatro. ¡Déselo, morenita! ¡Sí, amor! ¡Déselo, morenita! ¡Déselo, morenita! ¡Sí, amor! ¡Déselo, morenita! ¡Sí, amor! ¡Déselo, morenita! ¡Sí, amor! ¡Déselo, más! ¡Sí, amor! ¡Déselo, morenita! ¡Déselo, más! ¡Déselo, morenita! ¡Sí, amor! ¡Déselo, morenita! ¡Déselo, morenita! ¡Déselo, morenita! ¡Déselo, morenita! ¡Suscríbete! ¡Déselo, morenita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Déselo, morenita! ¡Suscríbete! 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 que vencí perfectamente, exactamente, que a ti yo siempre ensañé. Gracias.